gente bienvenidos a gear software universe y en esta ocasión les traigo un personaje bastante especial para mí que es diamond bird el 197 esta fue mi primer figura de funko pop que me regalaron esta figura me la regalaron mis colombianos hermosos a los cuales les mando un saludo desde aquí desde méxico hasta colombia este fue mi primer personaje o mi primer muñequito que empecé a coleccionar gracias a un regalo que me hicieron hace creo que un año si bien si más no me parece este me lo regaló este de mao de mao junto con su papá me hicieron este regalo lo cual se los agradezco y este es uno de mis personajes favoritos porque a mí me gustaba mucho usar a bear me gustan mucho sus frases y la verdad el muñequito está muy bien hecho tiene los lentes característicos de bear ese cabello rubio esa barbita y esa cara de soy un demonio que solamente la tiene ver por eso para mí es uno de los personajes más bonitos de esta serie y la verdad el personaje ya viéndolo a detalle se ve muy pero muy bonito la caja también está muy bien cuidada está con un buen detalle y este personaje este personaje pongan de mucha atención porque este personaje es de rareza 6 este personaje es un poquito complicado de conseguir pero no tanto el precio oscila entre los 450 y los 550 pesos dependiendo donde tú lo compres como podemos observar aquí el muñequito y todas sus características trae sus lentes que se le ven por la parte de atrás su armadura que se ve muy muy bonita tiene un reflejo azul de la base pero se ve bastante bonito es una armadura azul muy bonita trae su lancer de lado muy muy bonita en la parte de atrás trae una especie de de mochilita muy al estilo de de bear y bueno pues para mí este es uno de mis personajes favoritos dime cuánto te costó a ti dónde lo conseguiste y si también lo tienes en tu colección no te olvides suscribirte a este canal si quieres más vídeos con todo lo relacionado al universo de gear software like y favoritos déjame tus comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo adiós bye bye oye tú sí tú gracias por ver este vídeo si te gustó no olvides darle like y suscribirte a este canal es muy importante esto último suscríbete y te aseguro que matarás muchas larvas no olvides seguir al tigre en sus redes sociales también quiero agradecer a los patrocinadores de este canal agonist mágico 69 y rai así y también al arturo apoya mele y te mandaré un saludo especial mierda lo que uno tiene que hacer en estos días bueno es hora de irme tengo hambre si ania viviera me haría unos visteces de locos